Música Nos disponemos a realizar el análisis de una instalación solar térmica ubicada en cascante. Para ello, primeramente, tendremos que ver la primera pestaña, que es la caratura de Margenala. Son datos a formalizar, como el técnico, el lugar, la fecha, etc. Datos que a la hora de hacer nuestro análisis no tendrán mayor importancia. Pasamos con la carátula del esquema de principio hidráulico. Esta foto la sacaremos de las fotos que hayamos tomado o bien nosotros o bien una tercera persona para ayudarnos. La foto del trazado del campo solar, en la que podemos ver las filas de colectores, así como los purgadores y el número de paneles que están en serie o en paralelo. Y abajo una foto aérea del trazado solar, en la que podemos ver los metros cuadrados que ocupa. La instalación, digamos, de sistema de polideportivo, etc. Y aquí adentro una piscina cubierta que será el fin principal de esta instalación solar térmica. A continuación pasaremos a los datos generales de la instalación, en la que tendremos el centro termolúdico de Cascante, la fecha en la que se ha realizado, el 11 de noviembre de 2021, la dirección del centro termolúdico de Cascante, la localidad, Cascante, lógicamente, provincia Navarra, y la latitud, que sí que será importante, de 41 grados y 51 minutos. Su fecha de construcción será el 2007, y la temperatura ambiente media en Cascante a lo largo del año es un 13,7 grados. Pasaremos al apartado de superficie plana, en la que tendremos que definir el área que ocupa, que será de 1.196 metros cuadrados, en la que tendremos un 72,5 metros de proyección horizontal, de una altura de 16,5. Ambos datos, o bien obtenidos por el instalador, perdona, o el personal de mantenimiento en campo, o bien podemos calcularlo utilizando la herramienta de medir de Google Earth o Maps. Aquí podemos ver una foto del edificio, y luego la foto del área ocupada, en los que podemos ver el número de captadores, y cómo están distribuidos estos en superficie. En cuanto a la geometría de la instalación, tendremos que determinar, y esto sí será importante, el ángulo de orientación de los captadores, tanto respecto a la simboot como a la elevación. Tendremos de nuevo una latitud de 41,59 grados, una longitud de 1 grado 41 minutos, esto respecto a la instalación, la localización geográfica de la instalación, en la que tendrán una simboot, una deviación respecto al sol geográfico de 0 grados, como podemos ver en las anteriores fotografías, y un ángulo de inclinación de los captadores de 40 grados. La típica, digamos, para una instalación solar térmica, en la que se elige la latitud del lugar. En cuanto a tipología de la sujeción, tendremos, disculpenme, tipología de sujeción, un tejado plano, o en este caso, directamente en el campo, en el que la superficie será de grava o tierra. Aquí podemos ver una foto del tipo de sujeción, podemos ver que es directamente la superficie del, digamos, terrestre, y una foto de las sujeciones, que podemos ver que están ancladas, digamos, a la superficie, mediante uno de las tres. A continuación, pasaremos al apartado de los captadores, en los que tendremos que definir los lácteos y los anclajes de esta instalación. En este caso, como hemos visto en las anteriores fotografías, es grava con un perforado del metal sobre estos lácteos. Las estructuras de soporte, vamos a definirlas como simples, puesto que podemos ver que no hay ni doble ni triple bastidor. Perdona, no hay... que no hay complejidad en estas sujeciones, y podemos decir que el número de bastidores por captador es de dos, es decir, dos palmeres por cada bastidor, compuesta a tierra. En cuanto a las tornillerías y la sujeción, vamos a decir que la colocación y el apriete están correctos. En cuanto a la característica de los captadores, y gracias a las fotografías obtenidas, podemos definir que el área comunitaria del captador es 1,41 metros. Este dato lo he obtenido desde la ficha técnica del colector Wagner Solar LBT 7,6H, en la que se trata de seis módulos con 8,4 en superficie unitaria. De superficie de esos seis captadores venen, digamos, en una especie de batería en serie. Por ello, el área unitaria de cada captador, 1,41 metros, y el número total de unidades, 360 metros. La ecuación cuadrática de rendimiento tendremos a sub 0, que será 0,83, es decir, el rendimiento óptico, a sub 1, 3,523, y a sub 2, 0,015. Los colectores de Wagner Solar se caracterizan por ser colectores de alto flujo y el área total de captación será de 507,6 metros cuadrados. Podemos detectar, según las fotografías obtenidas, que si bien se trata de unos colectores, digamos, bastante recientes, existen ciertos deterioros, pero vamos, no afecta, no son, digamos, factores que afectan directamente al rendimiento de una forma trascendental, si podríamos decirlo por alguna manera. A continuación, pasamos al conexión a dado de captadores, en las que, según las mediciones, tendremos una distancia real entre captadores de 2,49 metros, una altura de 1,2, y una latitud de 41 grados, como hemos visto anteriormente. Por tanto, la distancia necesaria entre captadores será 2,46, por lo que obtenemos que no hay sombra entre ellos, incluso el día más desfavorable del año. No tendremos proyección de sombra entre captadores, como hemos dicho antes, y la asociación de captadores se realizará mixta, en la que irán 6, como hemos dicho antes, es un módulo de 6 paneles, en las que esos 6 van en serie, y entre ellos se conectan en paralelo. Por lo tanto, he elegido poner mixta. La distancia entre captadores, a ojo, medida según las fotografías, es de 15 centímetros, y la conexión entre ellos es un tubo de conexión flexible. La disposición del campo de captadores se caracterizará por tener una simetría axial, como podemos ver en las anteriores fotografías, o aquí, por ejemplo. La impulsión y la salida se realizarán por diferente lado, es decir, tendremos la esquina superior derecha, en la que tendremos el retorno, y la inferior izquierda, en la que se realizará la impulsión y de donde vendrá el agua fría. Recapitulando un poquito lo anterior, tenemos el número de captadores en serie 6, como hemos dicho antes, una vez más, es el bloque, el módulo de 6 captadores de magnet solar. El número de filas en paralelo es 60, es decir, 360 paneles. Pasando al apartado de valvulería, tendremos la dimensión de tubería hasta acumulación e intercambio, con una longitud horizontal de ida de 214,5 metros, una longitud total vertical de ida de 72 metros, una longitud de ida, y, por último, la longitud total, que viene a ser la longitud horizontal y la longitud vertical, de 286,5 metros. Según las fotografías y las estimaciones, podemos decir que el diámetro de tubería es de 2 centímetros, como podemos ver aquí, gracias a la medida con pie de rey. y la medida de otro tipo de tubería que no está aquí, sino que no he sacado la fotografía, sino que es la referencia de cuando se unen aquellas unidades que están montadas en paralelo, que será de 10 centímetros. Podemos determinar que el tipo de tubo será de cobre o acero, dependiendo, cobre para 2 centímetros y acero para 100 centímetros, perdón, a 110 centímetros. A continuación, participaremos en la característica del fluido calor portador, en la que tendremos una temperatura mínima de anticongelante de 0,8, de menos 8 grados centígrados, que podemos obtenerla aquí, con un tipo de anticongelante que será el etilenglicol. El porcentaje de anticongelante lo tendremos gracias a esta tabla, con un 25%. El pH, como podremos ver en esta fotografía, será igual a 7, debido a que el número que se elimina es aquel que marca el pH de nuestra instalación, que viene a ser un buen pH, no es ni ácida, ni alcalina, nuestro agua. Y con un intercambio térmico, o sea, con las características de nuestro fluido calor portador, la transmisibilidad puede ser energética de 3,95 kilovolios a partir de kilogramos Kelvin. A continuación, pasamos a la válvularía del circuito primario, en la que tendremos una válvula de corte, en la que estará bien colocada y en un buen estado, una foto de la válvula de equilibrado, igual, un buen mantenimiento y una buena colocación, y una válvula de seguridad, en la que tendremos una presión máxima de tarado de 7 bares. A nuestra disparada la válvula de seguridad, consideraremos que no hace falta cambiarla. A continuación, pasaremos a la válvularía de las tuberías, el anexo 2, podríamos decir, en la que tenemos una foto de una tubería de córreo con su aislante, el aislante tendrá una buena colocación, un buen estado, estará un poco viejo, debido a la radiación solar, considerarlo como no dañado. El diámetro de la tubería más el aislante se aproximará a los 7 centímetros, y en la conductividad de la espuma de policileno de 0,028 vatios por partido de metro Kelvin, metro cuadrado Kelvin, lo que significa que es un buen tipo de aislante. No encontramos fotos de dilatadores o sujeciones y 6 de purgadores, en las que podemos asumir que su colocación, accionamiento y su posición es correcta. En cuanto al filtro, consideramos que la colocación es correcta, estado igual, el anticalcario y no, dispone de filtro anticalcario. Con toda esa aisladura igual, realización OK, estado OK. Y se trata de una aisladura blanda, pues como podemos ver, se trata de una aisladura cobre estaño. A continuación, pasaremos a las temperaturas de impulsión del circuito primario, ya que tenemos 24,4 grados, que viene a ser el agua fría de impulsión, la temperatura de retorno de 3,6 grados, es decir, una vez ha recorrido un panel, la fotografía de presión del circuito primario será de 2,5 bares según este manómetro y la fotografía del caudalímetro, en la que podemos asumir que tanto el caudal del primario como el secundario son iguales, o sea, de impulsión como de retorno son iguales, es decir, de 0,05 metros cúbicos partido por hora. A continuación, pasaremos al análisis de, digamos, los depósitos de acumulación solar, en los que tendremos un depósito de inercia, perdona, de ACS, dos concretamente, con dos unidades de 4.967 litros. Estos datos los obtendremos de esta etiqueta. La altura la desconocemos pero no nos es demasiado importante, así como su diámetro área lateral o espesor de la islampe. A continuación, tendremos la temperatura a la que se almacena esa agua en el depósito, que en este caso será de 41 grados, y el depósito tendrá una posición vertical. La presión del depósito a la máxima sí la conocemos, pero la actual lo desconocemos. Se trata de un depósito de acero vitricificado con protección anódica. A continuación, pasamos a la protección contra la sobretemperatura, como hemos visto en nuestro grado. Esto fue un gran problema debido a la dilatación del agua. Como dispositivos de protección de la instalación, tendremos un vaso de expansión con un volumen de 300 litros y una presión máxima de 8 bares. El volumen de 300 litros es el volumen total de los distintos vasos de expansión. Y un vaso de tampón que, como podemos ver, es, por así decirlo, un refuerzo para el vaso de expansión, para que no tenga que sumir toda esa presión en solo. No disponemos de válvulas de corte o tubo aleteado, es decir, no conocemos sus características. Volviendo al vaso de expansión, será de 300 litros con una presión máxima de 8 bares. Dispondremos de una llave de vaciado de circuito primario. No conoceremos si existe un dispositivo de protección como puede ser tan simple como el tapado de captadores que finalizaría con esa dilatación del agua. Y tampoco conocemos si existe reciclación nocturna o un vaso únicamente para la piscina. En cuanto a los grupos de impulsión, tendremos una bomba simple y una bomba doble. Supongo que existen dos bombas debido a que, al ser un circuito muy grande, una bomba quizás no puede realizar todo el trabajo. Así que se situaría una en la mitad del circuito, por así decirlo. Tenemos la foto de la bomba doble. Como podemos ver es para un solo ramal y la fotografía de una bomba que es triple en la que cada una impulsa un ramal. Supongo que al ser la calefacción de una piscina esta se destinará a distintos puntos de entrada de la dicha piscina. A continuación consideraremos que su selección, colocación y estado es ok y que no existen depósitos de llenado junto a ellos. En cuanto a la potencia del intercambiador consideramos que se trata de un intercambiador de placas y no de carcasa y tubo o regulado. Su selección será correcta así como su colocación y estado. Podremos obtener gracias a las temperaturas a las fotografías dadas la temperatura de impulsión del primario de 67 grados y la temperatura de salida del primario 60,4 disculpen es decir una cesión de 6,4 grados 7,4 la cotización tenemos la temperatura de impulsión del secundario y la temperatura de retorno del secundario que será de 47,4 grados y 55 grados podemos decir que se realiza una cesión de temperatura de alrededor de 7 grados la potencia de intercambiador al desconocerla aplicaremos los conocimientos conocidos en la asignatura a nivel práctico digamos activente griego disculpen en la que la potencia de intercambiador será igual a 500 por el área de captadores es decir 343,8 kilovatios el caudal primario será de 0,06 el caudal secundario de 0,06 como hemos visto en anteriores apartados el la perdón el el calor específico del circuito primario será de 395 kilovatios partido kilogramos kelvin y el del secundario será de 1 kilovatios partido kilogramos kelvin como podemos ver el fluido caloportador ayuda a las cesiones de calor el incremento de temperatura será de 19,6 grados y el incremento de temperatura 2 será de 5,4 por tanto el incremento de temperatura media será de 11,2 grados y un rendimiento de 2,9 2,92 2,97 perdón pasaremos por último a la parte de ACS donde podremos ver toda la parte que tiene que ver con la instalación solar térmica respecto a la piscina podremos ver una foto del regulador y una foto de la sonda en la que determinaremos que su colocación estado cableado y su estado que supondremos que es programable el modelo Correx y podremos como lo explicado anteriormente que el uso deseado para esa instalación será agua caliente y ACS suponemos para baños vestuarios etcétera dado que es entrada de un baldeario y la climatización de la piscina principalmente producción de ACS hemos determinado que el número máximo de usuarios se trata en 20 como hemos visto en la página web del centro turmográfico de Calescante en la que la temperatura de uso de agua por normativa es 45 grados la temperatura de almacenamiento de 60 grados aquí establecemos los valores de ocupación media en porcentaje enero, febrero, marzo, abril etcétera la demanda mínima de ACS para que se considere que cumple el código técnico que coincide en este caso con la ordenanza que es de 69 litros por padrido persona y día y en la fracción solar de 70% no, disculpen esto no tiene que ver con la legislación esto sí el 70% es el mínimo exigible para que una instalación se considere legal no conocemos ningún apoyo convencional a nuestra instalación ya sea tipo de caldera etcétera ni ninguna bomba de calor ni ningún otro sistema de calefacción digamos a continuación en cuanto al apoyo de calefacción pues lo mismo año de construcción de vivienda 2007 pero no conocemos otros sistemas de manera de digamos evitar que se escape aquella temperatura sin menos la envolvente de la vivienda que al tratarse de un espacio en el que suele haber un baldeario mucha color y mucha humedad suponemos que debe de existir un buen aislamiento para que en zonas como Navarra cuando hace frío no se pierda muchísimo tanta tanta energía disculpen pasamos a la climatización de la piscina en la que según ordenanza tiene que estar entre los 30 y 34 grados elegido el valor más alto para ver hasta qué punto es evidente esta instalación podemos decir que el tipo de piscina se trata de una piscina cubierta en la que el aviento en la zona es medio y la humedad en la zona es media las dimensiones de la piscina se dan de 10 metros y 12 metros de anchura con una profundidad de 1,4 metros lo que nos acaba dejando un volumen total de 168 metros cúbicos aquí tenemos una foto de la piscina como podemos ver no es extremadamente grande tampoco por último pasaremos a la simulación del C4 tengo aquí la pestaña pero prefiero mostraroslo directamente en con el programa disculpen un momento no funciona vale ya lo tenemos una vez más pues esto será repetir el mismo el mismo proceso que hemos ido haciendo ahora pero ahora utilizando la herramienta de cálculo C4 una herramienta muy útil como hemos visto en clase podemos poner provincia de Navarra municipio de Cascante aquí tendremos una tabla con las temperaturas de red ambiental y la radiación de megajulio en parte de metro cuadrado todo esto lo sacaremos de las tablas que utilizamos en nuestro primer año de estudio la altura de la instalación viene por defecto respecto al municipio de Cascante ya viene parametrizado de antemano en cuanto a la configuración con el tipo digamos de instalación hemos elegido una instalación con intercambiador y piscina cubierta puesto que es la única de entre las que vemos aquí que incluye la piscina como elemento de consumo en cuanto a la demanda hemos elegido aplicar la de un hotel de 5 estrellas en la que el número de personas será 40 para hacerlo más exigente he elegido la aplicación de un hotel de 5 estrellas puesto que no he conseguido averiguar ningún dato más fiable en cuanto a la demanda de litros por persona al día entonces elegido aquella que según el código técnico es más abundante disculpen en ocupación estacional una vez más repetiremos lo mismo que hemos hecho en la simulación de Excel y pasaremos a la elección del tipo de captador volvemos a Wagner Solar con LBM8HT que es el tipo de panel aquí tenemos rendimiento óptico a sub 1 a sub 2 un número de captadores será igual a 360 con 6 captadores en serie la inclinación una vez más será 40 grados y el caudal de litros de primario nos vendrá determinado por defecto la temperatura anticongelante la tendremos que poner nosotros una vez más 25% la longitud de circuito de 500 metros el diámetro de tubería 71 milímetros en aquellas zonas que será más digamos más ancho y el espesor del aislante 40 milímetros parametrizaremos que como tipo de aislante espuma de poliuretano el sistema de apoyo debido a que es obligatorio añadir uno y supuesto que sería una caldera convencional de gas natural entre los otros parámetros tenemos el volumen total que una vez más pondremos el volumen de acumulación de cada depósito multiplicado por dos es decir 9.974 litros la longitud del circuito de distribución desde el volumen de acumulación hasta la piscina que es supuesto que sería alrededor de los 100 metros con una longitud de tubería un diámetro de tubería de 3,5 centímetros espesor del aislante 7 centímetros una temperatura de impulsión de 65 grados una vez más aislante espuma de poliuretano en cuanto a la piscina pues volveremos a poner aquellos datos que hemos considerado en nuestro protocolo en nuestro Excel con una altura de 1,2 metros de profundidad una apertura diaria que he estimado alrededor y según la página web del centro de termonductos de escante ha ayudado con la concurrencia digamos de Google de unas 10 horas al día una superficie de piscina de 120 metros cuadrados y una humedad relativa de 65 grados el 65% temperatura ambiente dentro del centro será de 30 grados y la temperatura de piscina igual 30 grados renovaciones de volumen al día del porcentaje he puesto el valor por defecto que sería igual al 60% y la ocupación en 0,25 personas partidas de metro cuadrado con estos valores obtendremos los resultados en la que obtendremos una fracción solar del 88% y que cumplirá con creces la normativa del código técnico de edificación el H4 tendremos una demanda neta de kilovatios hora de 237,275 una demanda bruta de 238,457 es decir no cubrimos toda la demanda bruta pero sigue siendo un buen dato y el aporte solar que es aquella producción que hemos conseguido con nuestros paneles solares el consumo auxiliar será aquello que necesitaremos para llegar al 100% y la reducción de CO2 que son 52.762 kilogramos aquí podemos ver un gráfico en el que podemos determinar que nuestra instalación cumple con el código técnico puesto que aparte de que la defracción solar no baja de 70% sino que está en 88% no hay ningún mes en los que podemos ver que el consumo supera el 100% durante más de 3 meses seguidos con lo que concluimos al final que nuestra instalación se ha realizado correctamente así como su posterior análisis así mismo continuamos con los últimos análisis desde la hoja de cálculo en la que podremos ver una vez más la tabla de resultados en cuanto a la fracción solar el cumplimiento de la normativa la fracción solar la longitud de tuberías que es un coeficiente la longitud de tuberías partido de área de captadores que es igual a 1,97 el área de captadores partido del área ocupada que es igual a 0,423 y el volumen de acumulación partido de área de captadores que es igual a 19,65 y una vez más tenemos aquí la fotografía en la que podemos concluir que nuestra instalación es perfectamente legal que nuestra instalación es perfectamente legal que nuestra instalación y que nuestra instalación y que nuestra instalación es perfectamente legal y que nuestra instalación es perfectamente legal y que nuestra instalación y que nuestra instalación es perfectamente legal 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 y que nuestra instalación Gracias por ver el video